¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Así ocurre, como ocurre así también muchas veces en los propios medios de comunicación masivos, ¿no? Y lamentablemente muchas veces esto lo naturalizamos, nos quieren convencer de que es parte del juego político, de que no tiene relevancia o importancia porque ocurre en una red social, y la realidad es que esto no es así, que es un límite que no se puede dejar pasar, que es violencia política, que está tipificado, que es un delito, y en este punto ha sido muy alentador que haya tenido en esta ocasión una respuesta muy contundente, muy profunda al conjunto del arco político, que nos lleva a pensar que es un buen momento para poner un límite certero y preciso a este tipo de accionar, por eso tomamos la decisión el día sábado de pedir la intervención de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, la UFESI, que está a cargo del fiscal Hugo Asolín, demandando una intervención conjunta, dado el caso de violencia de género que para nosotros configura este ataque con la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, básicamente por violación de la ley 26.485. Así que, bueno, esto es una decisión que tiene que ver no solamente con proteger Ofelia, sino también con hacer una pedagogía política que indique un camino a seguir, que es el llamado a que todas las compañeras, a que todos los espacios políticos pongan un límite a este, a que todas las compañeras denuncien y tengan a su pronto acceso, a su fácil acceso, a las herramientas legales para poder denunciar este tipo de situaciones. ¡Gracias!